Bueno, y usted veía en el inicio de este sector una imagen icónica de una ex autoridad que lamentablemente nosotros desde el principio habíamos dicho, no habla con los medios, parece que no le interesa el sector que encabeza, aparentemente no tiene conocimiento sobre el tema del medio ambiente porque difícilmente se podía conversar con él sobre estos temas y claro, tenía que haber algo detrás de ello hasta que finalmente hubo una persona que se animó a decir el señor está cometiendo corrupción, ¿no? Y claro, vamos a hablar justamente acerca de ese tema, los nuevos ajustes que quiere hacer el gobierno a estos casos de corrupción que obviamente manchan la imagen del gobierno pero también del país. Estamos acompañados de Susana Ríos, viceministra de Transparencia, a quien voy a saludar cordialmente, viceministra, ¿cómo está? Buenos días. Se están haciendo algunos ajustes, se ha emitido un proyecto de ley con algunos temas referidos a un mejor control para evitar estos casos de corrupción. ¿Cuál es la esencia principal que tiene este proyecto de ley, viceministra? Buenos días. Muy buenos días, Irving. Agradecida por el espacio que me permite explicar a la ciudadanía los objetivos importantes que tiene este anteproyecto de norma. Ciertamente, el día de ayer se ha presentado el anteproyecto de ley de creación del Sistema Nacional de Riesgos para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción. Este anteproyecto tiene el objetivo de generar mecanismos de prevención a partir del cruce de información que ya tenemos en el Estado dentro de los registros y públicos para que se pueda generar un mecanismo de control en las declaraciones juradas, en los procesos de contratación de bienes y servicios, así como la contratación de personal. Esta normativa va a permitir que a partir de ese cruce de información mediante mecanismos de interoperabilidad se puedan detectar masivamente posibles desviaciones, posibles asimetrías, hechos que se puedan estar gestando y que permitan también a las autoridades tomar acciones correctivas o preventivas oportunas. Para este fin, se han hecho algunas modificaciones que van a coadyuvar significativamente en el funcionamiento de estos sistemas. Una de las más importantes es la posibilidad de que los contratados, las empresas que presten bienes o que presten servicios al Estado puedan renunciar al secreto bancario en una cuenta específica que esté ligada a la ejecución de obras. Esto con la finalidad de poder generar mecanismos de verificación respecto a la correcta ejecución de los recursos de los bolivianos. Por otra parte, se va a incluir también en los procesos de contratación, en los modelos de contratación, una cláusula anticorrupción que obliga tanto a la entidad contratante como a la entidad contratada a evitar que se generen estos hechos poco transparentes y en su caso a denunciarlos oportunamente. Ahora, viceministra, si bien uno entiende de que estas medidas nacen a partir de lo que hemos conocido con el ex ministro de Medio Ambiente y Aguas, cuando uno se tropieza con algunas personas en la calle, muchos le comentan de que donde también se ve muchos actos de corrupción en este tipo de contrataciones estatales es en los municipios. Existen algunas personas al interior de los municipios que no permiten que un proceso avance mientras la empresa que a lo mejor ya se ha adjudicado la obra no vaya a entregar un porcentaje que le marcan los trabajadores de los municipios del área de contrataciones. ¿Llega también a los municipios esto, viceministra? Por supuesto, esta norma va a ser aplicable tanto a nivel central del Estado como a las entidades territoriales autónomas, gobernaciones y municipios. Ciertamente, los retrasos injustificados en los marcos de contratación pública tienen el riesgo de que se pueda estar generando algún mecanismo de corrupción. Justamente, este tipo de situaciones va a ser detectada de forma oportuna para poder permitir a las máximas autoridades, alcaldes, gobernadores, en su caso autoridades ejecutivas de cada una de las entidades, tomar acciones, involucrarse en los procesos y corregir este tipo de situaciones. Bien, viceministra, ¿cuánto ayuda el hecho de que los funcionarios públicos presenten en su declaración jurada un monto determinado cuando empiezan a trabajar y después de un tiempo empiezan a recibir algunas coimas, pero ese dinero no ingresa directamente en sus cuentas bancarias, ¿se maneja de otra forma? ¿Cómo se podría identificar en este caso cuando, por ejemplo, se recibe cierto monto, pero se compra un bien a nombre de otra persona? ¿Cómo se identifica esto? Bueno, primero, esta norma nos va a permitir establecer ciertas conductas potencialmente irregulares. Por eso se trata de una norma de prevención antes que de sanción. Justamente hay anomalías que se van gestando, ya sea dentro de los procesos de contratación o ya sea dentro de las declaraciones juradas de bienes y rentas. No necesariamente estas situaciones son ajenas o no están ligadas a estos procesos. Por eso es que tenemos inicialmente tres ámbitos de control que tienen que ver con las declaraciones juradas, las contrataciones públicas y la contratación de personal, porque todos estos elementos en la experiencia de estos más de dos años y medio nos ha permitido establecer que justamente en este tipo de situaciones es donde podemos detectar este tipo de desviaciones y una vez detectadas estas desviaciones tenemos dos tipos de caminos. O se toman acciones correctivas para corregir este proceso y evitar que se genere el hecho de corrupción o por el contrario se pasa a una fase de investigación un poco más especializada. Bien, viceministra, las empresas que empiecen algún negocio, algún contrato con el Estado deberán abrir una nueva cuenta. Eso será de forma frecuente, le doy un ejemplo. Hoy X empresa se ha adjudicado la elaboración de cierto material de escritorio. Para ese proceso deberá abrir una cuenta, pasan dos o tres meses, vuelve a haber otra invitación, se vuelve a presentar la empresa, vuelve a ganar, debe abrir otra nueva cuenta. ¿Cómo se entiende esto, viceministra? Bueno, hay diferentes situaciones que pueden producirse. Hay empresas, por ejemplo, que se adjudican más de una obra. Lo importante es que la cuenta esté ligada a la ejecución de esa obra en específico. ¿Por qué? Porque a partir de esa cuenta en específico se va a poder generar un mecanismo de verificación respecto al correcto uso de los recursos. Lastimosamente vemos que en algunas situaciones, por supuesto, la corrupción lastimosamente no solamente alcanza a la gestión pública, sino también a la gestión privada de algunas empresas, que no todas tampoco se puede reputar que estén enmarcadas en estos hechos, que derivan justamente en retirar recursos de los que han sido adquiridos a través de estas contrataciones públicas para fines que no tienen que ver con el proceso de contratación. Entonces, esto sí se puede detectar a partir de la identificación de estos movimientos financieros en esa cuenta determinada. Ahora, hay otras empresas, viceministra, unipersonales, se denominan, que también hacen trabajos para el Estado, que manejan recursos mínimos, digamos, temas de limpieza. ¿También deberán ellos abrir sus cuentas o se va a determinar un monto mínimo en el manejo de dinero para que todas estas empresas puedan abrir sus cuentas? Bueno, hay varias situaciones. Hay, como usted bien dice, empresas que son muy pequeñas, unipersonales, empresas comunitarias. Hay diferentes tipos de procesos de contratación y modalidades. Lógicamente, la apertura de cuenta tiene que estar enmarcada a los contratos mucho más importantes, a los contratos en los que se maneja una importante cantidad de recursos, pero esto no significa que dentro de los otros procesos de contratación no se van a generar mecanismos de control cruzado. Por eso es que uno de los módulos de este sistema de gestión de riesgos tiene que ver con la verificación de los procesos de contratación, pero no solamente desde el inicio hasta la suscripción o firma del contrato, sino incluso posteriormente hasta la ejecución y entrega de los bienes o servicios. Esto nos va a permitir generar marcos de cruce de información a diferentes niveles para permitir establecer qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, tema del cumplimiento de plazos, tema de quiénes están involucrados en los procesos de contratación, a ver si es que todas las normativas no solamente se están cumpliendo, sino que existen o no posibles desviaciones. Viceministra, creo que me acompañe a leer estos tuits que se han generado después del anuncio del gobierno de enviar a legislativo este proyecto de ley. ¿Qué dice Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana? Primero, que retire su proyecto de ley 358, donde reemplaza la detención preventiva por manillas o tobilleras electrónicas en casi todos los delitos de corrupción de la ley Quiroga Santa Cruz, que lo envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional con nota firmada en abril de este año, dice Carlos Alarcón. ¿Qué dice Andrea Barrientos, también de Comunidad Ciudadana? Lucho por Bolivia ha presentado la Ley de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para Prevención y Lucha contra la Corrupción. Los corruptos son azules, son sus ministros, sus asambleístas. Ponga en orden en casa, transparente la cosa pública, así se combate la corrupción. ¿Qué dice el expresidente Evo Morales? Saludamos la intención, un poco tardía, del gobierno de luchar contra la corrupción. Más que anuncios, proyectos de ley o declaraciones, se necesitan acciones y decisiones. Reiteramos que para demostrar transparencia, autoridades del Ejecutivo deberían levantar voluntariamente su secreto bancario. Los escándalos en la ABC, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y otras oficinas públicas demuestran que la corrupción lamentablemente se ha perfeccionado y goza de impunidad. Lo peor es que usan parte de ese dinero para comprar con prebendas a dirigentes. Finalmente, Eduardo Rodríguez Belcé. La prevención de corrupción pasa también por asegurar buen uso y resultado de fondos públicos verificado por sistemas de control previo, concurrente y posterior, con auditorías oportunas y confiables. Indispensable restablecer la institucionalidad de la Contraloría General, fortalecer unidades de auditoría interna y actualizar el régimen procesal coactivo fiscal. La criminalización excesiva sin política criminal ni justicia independiente solo trasladará la iniciativa a otro espacio politizado, ineficaz y sin ningún control anticorrupción. Bueno, ahí están algunos tuits, viceministra, de algunas autoridades, expresidentes, que hablan acerca de esta normativa y me quedo con algo muy importante que dice Eduardo Rodríguez Belcé. Lamentablemente, en nuestro país, con nuestra justicia, con nuestra fiscalía, se pueden inventar muchas cosas, viceministra, porque lo he vivido en carne propia, se pueden inventar muchas cosas que no son ciertas y muchas personas inocentes pueden estar encerradas por supuestos delitos de corrupción. Habrá que también ajustar ahí, en el trabajo, por ejemplo, que hace la fiscalía en investigar, porque normalmente se caracteriza por no investigar, sino que otras entidades investiguen y solamente la fiscalía ejecutar. Bien, creo que hay varios elementos que es importante resaltar. Primero, respecto al proyecto de ley 358, creo que es importante que el exministro de Justicia, Carlos Alarcón, pueda dar lectura a nuestro proyecto y se va a dar cuenta que no es excluyente un proyecto del otro. Tienen ámbitos diferentes, tienen objetivos diferentes, pero que no son ni excluyentes ni contradictorios. Creo que también esas dudas, esa posible falta de comprensión en el proyecto de ley se va a resolver justamente en el amplio debate que generalmente se realiza con la Asamblea Legislativa Plurinacional. Respecto a los otros comentarios de alguna senadora y expresidente, pues creo que son probablemente conceptos que son muy personales y que no valen la pena discutirlos porque están generando algún tipo de presunción que creo que no corresponde, el proyecto de ley es muy objetivo, tiene un marco preventivo. Y respecto a lo que señala el expresidente, creo que es importante también establecer que este trabajo más bien va a complementar y va a fortalecer el trabajo de la Contraloría General del Estado. Asimismo, creo que es importante también explicarle a la ciudadanía que justamente lo que se trata no es de llevar todo al ámbito penal, sino más bien de evitar que los hechos de corrupción se consumen identificando posibles asimetrías, posibles desviaciones en estos elementos que me ha permitido explicar. Justamente compartimos con el criterio que usted vierte en sentido de que una vez que se lleva estas situaciones al ámbito judicial, al ámbito penal o al ámbito del Ministerio Público, otros son los tiempos, otros son los procedimientos. Nosotros también estamos litigando como parte en muchos procesos penales y entendemos las dificultades. Por eso, para nosotros es la prioridad generar marcos de prevención. Yo creo que el presidente Luis Alberto Arce Catacora, a tiempo de habernos dado un mandato claro para cero tolerancia a la corrupción, también nos ha enseñado que los marcos preventivos son mucho más eficientes que tener que sanar o que tener que procesar o tener que llevar todo al ámbito penal. Por eso es que pensamos que este anteproyecto va a tener herramientas útiles para las autoridades, incluso electas, para permitirles tomar acciones correctivas oportunas, eficientes y efectivas. Gracias, viceministra, por su tiempo. Le agradecemos mucho esta entrevista con RTP. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Bueno, habíamos conversado con Susana Ríos, viceministra de Transparencia, acerca de este proyecto de ley que ayer ha sido presentado por el Ejecutivo. Seguimos informando al país. Así es, Sirgen, y es tiempo de recomendaciones.